Sismo récord Oye, es Viper Lírica callejera Es Dixon Moises Gardero en los controles 2015, dale Te pido perdón por hacerte perder el tiempo Ya no vives a gusto ni yo la paso contento Presiento que el amor se ha terminado Aunque mi futuro lo imaginaba a tu lado Tal vez sea lo mejor yo no soy lo que esperabas Tal vez te confundiste y en realidad no me amabas Ahora solo peleas, discusiones cada día Pensé que con tu amor mis heridas las sanarías No fue así Porque si yo te he amado y no siento nada por ti Y bastantes veces a Dios yo le he preguntado ¿Por qué los sueños rotos? ¿Por qué nos has separado? ¿O qué ha pasado? Siempre diste de tu parte Hoy te pido perdón jamás quise lastimarte Hoy te pido perdón jamás quise lastimarte No quise herir ni dañar La dama que hizo volar Este corazón roto Este corazón roto No fue mi intención lastimar tu corazón Perdóname pero el tiempo Fue quien te dio la razón Fue quien te dio la razón Vamos a ser realistas Dime si nos amamos Que yo no lo creo Pues todo el tiempo peleamos Nos lastimamos Y hoy que no siento nada Esto se acabó a partir de mi última llamada Puse punto y aparte Ya no insistas lo siento No fue mi intención lastimar tus sentimientos Me da remordimiento saber que lo diste todo Pero mis ilusiones terminaron en el lodo No, 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 no llores Porque me haces sentir mal Mujer yo sé que por mi culpa La estás pasando fatal Ya te moto Sé bien que la culpa es mía Si pudiera arreglar los daños Créeme que lo haría Te quería Pero el amor ha muerto Por último niña Te digo que lo lamento No quise herir ni dañar La dama que hizo volar Este corazón roto Este corazón roto No fue mi intención lastimar tu corazón Perdóname pero el tiempo Fue quien te dio la razón Fue quien te dio la razón